hola muy buenas noches bienvenidos una vez más al canal de ahorrando más con gigi el día de hoy les traigo un vídeo de la aplicación de bota ya que se los debo algunas personas me estuvieron preguntando este que cómo se usaba ya que yo la he estado compartiendo mucho por mensaje por facebook y también lo he estado poniendo en la cajita de descripción ahí tengo yo este mi código de referencia y por lo regular en la mayoría de todos los vídeos que yo estoy subiendo yo hablo de la aplicación de hay bota entonces lo único que van a hacer es irse a ibara puntocom y van a este registrarse aquí les va a pedir su nombre su email les va a pedir que creen un password máximo de 8 de 8 letras y que tenga algún número o algún como el algún signo de exclamación o que se yo algún punto les va a pedir su cumpleaños código postal y les va a pedir el código de referencia si ustedes gustan poner mi código de referencia lo van a encontrar en la cajita de descripción después de que ustedes este creen ya esté su cuenta lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la aplicación de hay bota este aquí en la aplicación de hay bota lo que nos va a aparecer aquí es nos va a aparecer aquí abajo lo que dice home que es donde vamos a encontrar toda la información de todas las tiendas que están participando como ustedes ven es una amplia este lista de tiendas que participan aquí lo que van a hacer ustedes es que si ustedes tienen pensado por ejemplo ir a la tienda de target entonces pues nada más le dan ahí clic donde dice target y aquí les van a salir muchos productos de los cuales tienen reembolso y también aquí nos dice la cantidad que nosotros podemos pedir el reembolso como ven en este dice tres en este dice tres en algunos dice que solamente quedan tres horas eso es muy importante que cuando nosotros estemos en la aplicación de bota tenemos que poner atención a todos esos datos ya que de repente si nosotros compramos algún artículo y de repente tiene horas para vencerse o días y se nos olvida subirlo después ya no nos van a dar el reembolso y aquí como ven falta un día algunos tienen este límite de subir hasta cinco veces estos no tienen límite este tiene límite de dos por lo regular los que tienen algún reembolso de alto valor no nos da un límite más este de uno o dos este en algunos tienen hasta el límite de cinco entonces como ustedes pueden ver aquí todas estas cosas uno las tiene que tener bien en cuenta y cuando nosotros veamos algún artículo del cual nosotros estamos interesados yo les recomiendo que antes de ir a la tienda o estando en la tienda de target o la que van a ir walrin cbs walmart a la tienda que ustedes elijan y abran su aplicación vayan directamente a la tienda como en este caso vamos a ir de regreso esta es la página principal ya después que ustedes escogieron la tienda como yo voy a escoger la tienda de target entonces ya empiezan a este observar y a examinar aquí todos los reembolsos que están si ustedes deciden que quieren comprar yo les voy a poner un ejemplo el día de hoy si ustedes dicen yo quiero comprar este la cremita esta que está aquí que se llama pons 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 y por aquí la tengo esta que está aquí entonces este nada más le van a dar un clic le van a dar un clic por aquí voy a buscar otra a ver si lo encuentro rapidito este y ya después de que ustedes localizaron qué es lo que van a comprar entonces ustedes le dan un al signo de más le dan un clic para que se guarde ese artículo que ustedes van a comprar y sea más fácil cuando ustedes suban su recibo voy a utilizar esta esta es la crema entonces ustedes le dan un clic y aquí dice que el límite de tres y yo puedo subir hasta un recibo que tenga tres artículos o si los compro por separado pero que sea un límite de tres lo que estoy pidiendo aquí da las descripciones de lo que participa y aquí hay un código de barra lo vamos a le vamos a poner clic aquí yo tengo una crema que ya había comprado esta crema es diferente pero si participa le vamos a dar como ustedes vieron ahí dice que la oferta si califica entonces cuando nosotros estamos seguro de que nos hizo una palomita y nos hizo fin entonces si participa entonces ahí ya nosotros podemos comprar el artículo con confianza les voy a enseñar vamos a suponer que esta es otra crema pons verdad y yo le voy a dar clic y voy a aquí a darle ven aquí me dice que no encontró producto que no hay un producto para pedir algún reembolso cuando les de esa crucecita yo les recomiendo que no lo compren al menos que lo necesiten pero este de lo contrario pues ya eso es opcional después de que ustedes ya compraron el artículo y ya tienen su recibo se van a ir a donde dice reading y aquí en esta parte donde dice reading aquí les va a preguntar que en qué parte ustedes hicieron su compra le van a poner que en la tienda de target y les va a salir una cámara como ésta para que ustedes le tomen foto al recibo y lo suban después de que ustedes ya subieron el recibo ahí les va a aparecer la oferta que está disponible y cuánto es lo que ustedes este se les va a regresar aquí en esta parte pueden ver que dice lo que aquí pueden encontrar lo que han juntado y aquí en donde dice maya cam ahí va a tener diferente información que ustedes la pueden explorar y en la parte de acá donde dice cuycha cuando ya ustedes tienen la cantidad de 20 dólares ustedes ya pueden sacar ya sea una tarjeta de diferentes tiendas como ustedes ven aquí aquí los dice las cantidades de lo que podemos nosotros sacar podemos sacar una gift card de 20 dólares algunas son de 25 pero aquí nos da una opción bien grande entonces también lo que ustedes pueden hacer que me han estado escuchando a mí en mis vídeos es que yo tengo mi aplicación enlazada con con pepa entonces qué es lo que yo voy a hacer aquí este mi hija ella bajó su aplicación y ahí ella no la ha usado entonces aquí le va a dar aquí está la de ella no tiene nada ya no la ha empezado a usar este entonces aquí donde 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 dice account así sale aquí pues ella no tiene nada ok eso aquí tiene para que ustedes puedan enlazarla con su banco si ustedes quieren o donde dice paypal perdón o donde dice a donde dice este perdón ya me equivoqué ando por otro lado donde dice paypal ahí dice un mínimo de 20 dólares que ustedes pueden mandar a su cuenta de igual manera si ustedes quieren sacar una tarjeta una gift card de las que les enseñe no la pueden sacar al menos que tengan un mínimo de 20 dólares ok entonces si ustedes quieren enlazar su aplicación con paypal solamente le dan link account y siguen las instrucciones que les va a pedir información que solamente ustedes pues saben y este eso es ya opcional de ustedes ok entonces también este ya cuando ustedes hacen eso si no tienen la aplicación de paypal bájenla es gratis y ahí mismo pueden pedir su tarjeta de débito para que ustedes puedan mandar sus reembolsos y de ahí puedan ustedes hacer sus compras que es bien recomendable porque así de esa manera ustedes ya no piden absolutamente no agarran absolutamente nada de su dinero este si ustedes quieren este agarrar mi código de referencia que les voy a dejar por ahí vamos a estar este en el mismo equipo y ahí vamos a tener beneficios ya que este parece que hay un por ciento de lo que yo compro de lo que ustedes compran entonces este ya es opcional de ustedes pero esta es la aplicación de ibota es muy muy padre la verdad yo sí se las recomiendo incluso aquí nos ponen bonos para que nosotros los podamos seguir y este incluso para las personas que están ahorita que van a abrir su cuenta con ibota les están dando automáticamente todos los artículos para que agarren una cena de acción de gracias gratis en la tienda de walmart ok espero que les haya servido esta información cualquier cosa pues me pueden poner algún mensaje en la cajita de mensajes y yo con mucho gusto se las voy a contestar que pasen una muy feliz noche y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y